La mitad de los latinos no usa el asiento de seguridad para sus pequeños. No corre ese riesgo. Siéntelos seguros. Abrocha a tus hijos en un asiento de seguridad, ya que más que la ley, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Para más información, llame al número en pantalla o visite la sección de Siéntelos seguros en la voz arizona.com. Gracias por ver el video.